Pues ya estoy aquí con todas las cositas que me compré en el Black Friday, no son muchas, pero tampoco pocas, entonces vamos a verlas todas porque a lo mejor os podéis aprovechar de descuentos, de ofertas o si hay algún producto en concreto que os gusta, sabemos que va a durar un poquito más esto del Black Friday que simplemente un viernes de Black Friday y un lunes de Cyber Monday. Estoy seguro que ahora encontrarán sacarse todo lo que les ha quedado porque tampoco creo que se hayan agotado las cosas tan rápido, pero bueno, yo os enseño como mi pequeña compra que además creo que me ha salido bastante bien y bastante económica y he encontrado cosas bastante interesantes y ustedes votan por sí mismos. Por cierto, hoy llevo una camiseta que me veréis próximamente en un vídeo de Shane, que recibía cositas de Shane y enseño cosas, que se ha quedado ahí como en olvido, lo tengo guardado pero todavía no lo he empezado ni a editar, entonces que no os extrañe que hoy me vayáis con esto y luego me sorprenda de que lo abre y lo reciba, porque es que los vídeos están cuando jugamos con el tiempo. Además es que me siento yo hoy con esta camiseta como un poco Harley Quinn de repente. ¿Hola? ¿Me echabais de menos? Yo sí. Bueno, tengo muchísimas ganas de hacer este vídeo porque me encanta, uno, comprar cosas, somos consumistas en este canal y esto todo el mundo lo sabe. Y dos, porque muchas veces compro cosas pero o ya os las enseño, ya hemos hecho spoiler o ya las he utilizado y esta vez es este tipo de vídeos de primeras impresiones donde me pruebo aquí en directo diferentes productos, que por cierto que necesito un espejo para poder verme. Y antes de que se me olvide me gustaría deciros que hay dos productos, yo os quería enseñar que no tiene nada que ver con Black Friday pero así ya os lo digo y me los quito de encima. Por una parte este producto de aquí que es de Mercadona, que es del Antiox contorno de ojos Dragon's Blood con sangre de dragón, es un contorno de ojos que bueno, ha estado muy bien el formato, ha venido muchísimo producto, me ha costado... ¡Ay! No ha activado el micro. Os decía que me ha costado un pelín acabarlo, se me ha hecho un poco a largo de esos productos de que te quieres quitar ya de encima, que eso nunca es buena señal. Y bueno, no es que lo recomiende ni que no lo recomiende, simplemente es que antes de comprarme esto, que tampoco creo que fuese muy barato, pues puedes comprarte uno que sepas que te gusta más, va mejor con tu piel, etc. Entonces, eso por una parte de productos terminados y también os quería decir que no sé si os interesan estas cosas o no, yo me supongo que no, pero hoy hay gente que también le puede interesar. Así que me he comprado en Carrefour estos tipos de auriculares que están tan de moda ahora que son inalámbricos, que lo tiro sobre todo para adelante esto iPhone, pero es que valen un ojo de la cara. Entonces, los he encontrado en Carrefour, os los dejo por aquí, os los dejo linkeados aquí abajo, valen unos 23€, son de carga rápida, son fáciles de usar, no los he utilizado todavía, así que no os puedo decir si funcionan a las mil maravillas, pero si lo queréis saber, pues me lo dejáis en comentarios, porque estoy seguro de que entre hoy y mañana me llegan, el pedido se ha entregado en 24-48 horas, así que bueno, eso es lo que me he comprado, que también forma parte del Black Friday, así que me parece bien deciroslo, lo que pasa que sale un poco de skin care y maquillaje. Vamos a por las cosas que sí me he comprado, lo primero de todo que voy a hacer creo que es enseñaroslo, así, para también deciros la oferta a la que me ha cogido, y después sí que voy a hacer como un total look, así que voy a probar las cosas que tengo, que ganas, creo que cogí un poquito de todo, y de lo que no cogí creo que lo tengo aquí preparado, pero ya sabéis que como soy a veces un poco de desastre, quizá me tengo que levantar a por alguna cosa más, o ir directamente aquí, que ya veis que las cajas ya me las he dejado aquí. He decidido que mejor dejarlas aquí, las cajas que vamos a ver unos días sobre toda mi colección de maquillaje y sobre a ver si hago limpieza también y retiro cosas. Entonces, pasé por Primor, en Primor la verdad es que no encontré ninguna oferta, porque Primor es una oferta constante, pero encontré estos dos productos, además de W7, que es una marca que para ser locos me super, me encanta, y mira, os voy a poder dar precios y todo hoy. Pues bueno, no sé si son productos que son novedad o no, yo no los había visto nunca, la verdad, y soy bastante fan de W7, creo que casi todas las cosas que tienen, si no las he comprado y las he utilizado, sé que están ahí, las he visto o he pasado por delante, y pues siempre me resultaban familiares. Pero estos dos productos en concreto, corregidme si me equivoco, si ya los tenéis y los habéis usado, pero creo que son nuevos, aunque tampoco ponía novedad. Entonces, por una parte también me parece un poco un error por las partes de maquillaje a tienda física, que no pongan novedad, porque esto además siempre atrae bastante. Por una parte, tenemos esta base de maquillaje de aquí, que es de W7, se llama Just Tinted, y yo me imagino por este nombre que es una base en principio de poca cobertura, bastante ligera, que no tiene la intención de pigmentar demasiado ni de cubrir demasiado, porque es como tintar, Just Tinted. O sea, la intención es como dar ese tono. Dice, Natural Skin Tinted Moisturizer, es como una especie de crema, como si fuera una BB Cream para una piel natural, tintada. Y dice que contiene ácido hialurónico, pero ya sabemos que el ácido hialurónico que puede contener una base de maquillaje de estas características es insuficiente como para que veáis resultados de tratamiento. Así que yo os aconsejo que esto no sea siempre un reason why, una razón por la que comprar el producto, porque es que la verdad es que no. Lo bueno es que vienen 48 mililitros y que el precio, pues debe ser una locura, 2,99. Había tres tonos, eso sí que os lo tengo que avisar. El más clarito, el medio, que es el que me he cogido yo, que se llama Almond, almendra, y el más oscuro que me hacía parecer un conguito. Así que bueno, voy a utilizar este y también voy a utilizar, novedad de W7, los polvos Tokyo, que se llama Tokyo Rice Powder, son unos polvos de arroz. Va lo mismo que la base, 2,99 y son unos polvos sueltos. O sea que en principio, pues como todo bien, ahora los abriré. Primero lo que os decía, voy a poner sobre la mesa todo lo que compré. Cambiamos de empresa, ahora me paso de Primor a Sephora, como de lo más low cost, a una empresa que bueno, no es hiper carísima de la muerte, pero ya sabemos que los precios son simpatiquillos. Me he comprado esta cajita de aquí, que ya sabéis que sobre todo por el canal, soy muy fan de las cajas, de los lotes, y encontré esta de aquí, que es la Sephora Favorites. Este año el calendario del viento de Sephora no me atrajo lo suficiente como para comprarlo, así que de Sephora no he contado mucho estas navidades con sus productos, cajas, etc. Pero este Sephora Favorites me llamaba mucho la atención. Ya me gustó y me encantó y me llamó mucho la atención cuando lo empezaron a poner a la venta por su precio original. Esto no sé si tengo ticket porque esto me ha venido, esto lo he pedido. Esto me ha llegado por mensajería, no lo he ido a comprar a la tienda. Creo que, si no me equivoco, costaba el original alrededor de 38, casi 39 euros. Y yo lo he conseguido por 23 aproximadamente, así que ya me parecía bien porque al final esos 20 y pico, 23 euros, son los que utilizo de presupuesto para comprar cajitas mensuales en cajas rollo Look Fantastic, cajas especiales, ASOS cuando sale algo que también se va de esos 13 con 99 a los que estamos acostumbrados. Así que decidí que era como una buena compra y creo que sí. No he pensado que ya me he hecho mi rutina de skin care. Me veis grasoso pero no es grasoso de sucio, es grasoso de que estoy muy hidratado. He hecho toda la rutina completa y me veis la piel como muy preparada. Y quizá necesitéis que me maquille ya porque hay gente que sé que estos brillos les molestan mucho. Pero de haberlo recordado hubiera utilizado productos de esta cajita si lo hubierais visto. Bueno, una vez la abres, se ven todos los productitos aquí. En total lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 con esta mascarilla. La misma cantidad de productos que viene la Look Fantastic. Y yo los veo a todos por lo mismo el mismo, por lo mismo la tapa, por lo menos de un mismo tamaño considerable. Para empezar viene este producto de aquí que también hace Look Fantastic, ese tipo de accesorio. Que es el Piss Out Dullness One Step Brickering Face Pad. Es como esta especie de pads que utilizas los dos dedos, como que te lo pones encima y lo utilizas por todo el rostro. En principio es como para dejar un efecto luminoso. ¿Veis las caritas? El dibujito. Pues estás triste, pues utilizas el pads, pues estás happy. Happy in pace with your face. Y su intención es dar un efecto luminoso. Como por ejemplo el que llevo hoy. Que madre mía. Hay que cuidar, hay que cuidar la cara. Me encanta el color de esta camiseta, soy muy fan. Creo que es la primera vez que me compro ropa en Shane y también me gusta. Es súper, súper suave, súper finita esta camiseta en concreto. Por cierto, si sois fans como yo del maquillaje o si sois fans como yo de Shane, ha sacado una nueva base glow. Así que creo que por el bien del canal y de mí, debería comprarla y utilizarla y probarla y nos parece. El siguiente producto que encontramos en este lote es de la empresa Mario Badescu. Es este de aquí. Viene en 59 mililitros y es el Acne Facial Cleanser. Así que es un limpiador facial. También nos viene de la empresa Clinique en 50 mililitros. El Clinique Dermatically Different Hydrating Clearing Jelly. Así que también es un limpiador este en formato así como gelatina, pero se refieren a este tipo de formato más gel. Anti imperfecciones. Me encantan los productos de Clinique, no sé por qué. La estética. Después de la empresa Witchful, que creo que este producto lo tengo. Lo debo tener por ahí almacenado en algún sitio. Enterrado en un cofre del tesoro porque al final ya lo que me queda por hacer. Y como os digo, es de la empresa Witchful y es el You Glow Ensemaiz & Scrap. Ah, vale. Lo tengo bastante guardado entonces porque es un producto de exfoliación física. Bien selladito. Así que lo siento, pero no lo voy a abrir. Quiero recordar que es este producto. Este producto es de esos productos que al utilizarlos para exfoliarte crea como una especie de... ¿Cómo lo digo? ¿Sabéis cuando hacemos así que tenemos las manos sucias que se crean como esos churrillos de... Pues eso, pero con lo que tiene este producto dentro. Es Pineapple Ensemaiz. Lleva encinas de piña de papaya y tiene AHA y BHA. Así que es un exfoliante también químico aparte de tener como ese scrub, esa especie de micro impureza que hace que también pues exfolie más la piel. No soy del todo fan, pero bueno. Este producto que además me va súper bien que venga a la caja porque es... Yo a la caja si suma 23 ya le quito casi 10 euros por este producto. Así que... Porque es un producto que necesito a la larga. Es la niacinamida al 10% y al 1% de zinc de The Ordinary. Me encanta muchísimo, la uso mucho. Hoy... Hoy la llevo puesta. Sí, sí. Me la he puesto después de... De la solución del tónico exfoliante de The Ordinary que lo he utilizado antes y después de esta niacinamida. Y me encanta. Es un producto que sí que repongo y que si lo encuentro en alguna especie de caja o de set especial la compro. Porque sé que a la larga la voy a necesitar, la voy a recuperar, la voy a tener que comprar. Entonces qué mejor que ya me venga dentro de un pack. Y por último de la empresa Pixi. Que tengo cosas de Pixi pero todavía no las he utilizado. No sé si os gustan o no. Tengo que ponerme ya con esto. Este en concreto es el Claritonic. Viene en 100 mil litros. Lo de The Ordinary no sé si os lo he dicho pero es en formato venta, en 30 mil litros. Este viene en 100 que hay formatos más grandes e incluso más pequeños también lo creo. Y lleva ácidos alicílicos, probióticos y dice que aclara un poco el tono de la piel. Así que bueno, la cosa sería probarlo. ¿Cuándo? No lo sé. Pero un producto de Pixi pues muy bienvenido. Estos productos como no los voy a utilizar voy a cerrar cajita y la voy a apartar. Para quedarme con las cosas que sí que os quiero enseñar y que quiero que veáis y comprobéis en directo. Vale. Y por último de sitios a los que he frecuentado en estas rebajas. Os quiero enseñar pues un lugar al que no suelo ir demasiado que es Kiko. Y es que no sé qué me pasa con esta empresa pero no es una empresa que me llame muchísimo la atención. Y sé que tiene productos buenos y sé que está mejorando mucho. También me pasa esto mucho con NYX. No sé por qué es una empresa que le encanta muchísima gente que son como muy fans. Como wow wow NYX. Y a mí de repente pues no sé si es por los productos que tienen que no acaban de ir mucho conmigo. O los tonos que tienen por ejemplo de bases. Es que tengo como un poco de traumita con ellos. Pero no sé. No me acaban. Son dos empresas que ni fun ni fa. Me gusta más a lo mejor empresas multimarca como Primor, como Maquillalia, como se fuera. Que dentro de la misma empresa pues hay mucha más variedad y puedes ir a por cosas diferentes. Pero no me acaba. ¿Qué pasa? Que sí que soy muy consumidor de Kiko cuando hacen esto del 6x3 que es lo que he hecho un año más. Ya lo llevo haciendo dos navidades. La última vez lo hice con unos iluminadores que me compré como 6 líquidos. Lo sé, estoy enfermo. Pero así es. Lo he vuelto a repetir. Sale muy económico porque te compras 3 productos de un precio considerable. Por ejemplo, aunque te compres 3 productos de 15 euros y esa suma que te da 45. Aunque te compres los mismos otra vez por duplicado, sigues pagando 45. Es decir, que si son productos que sabes que son buenos o que repones normalmente o que necesitas tener para este año que viene. Pues aprovechas la oferta porque la verdad es que sí que sirve para bastante. Por lo menos así lo veo yo. Entonces, he visto por ahí por las redes en estas últimas semanas de gente aconsejando cosas por el Black Friday. Y yo también soy consumidor de YouTube. Así que me he comprado unas cositas que quiero probar porque me fío mucho de estas recomendaciones y de la gente que las recomienda. He intentado también coger un poco de todo para que haya variedad y para que lo pueda utilizar en el maquillaje de hoy. Entonces, no sé qué enseñaros primero. Esto quizá no. Vale, creo que voy a ir un poco por el orden por el que creo que los voy a utilizar. Para empezar, me he comprado este producto de aquí, que es el Matte Fusion Presser Powder. Son unos polvos para sellar. Yo de Kiko no tengo polvos para sellar y creo que normalmente no suelen como sacar demasiadas novedades. Son los polvos que tienen normalmente el lineal fijo. Son estos de aquí. Voy a ver qué tal me van para sellar. Los que me he cogido yo son en el tono 03. Y tenían también unos que eran más rollo, que dejaban como un velo luminoso y iluminador. Pero yo considero que no necesito eso porque ya para cosas iluminadoras ya tengo muchas cremas, ya tengo muchas maneras de hacer de que la base quede jugosa e iluminada. Entonces no me hace falta unos polvos que dejen ese velo iluminador. Los prefiero mates. Por otra parte, compré también este producto de aquí, que es el Sculping Touch. Me gustan mucho los que son contornos en crema. Les he cogido mucho como el tranquillo. Son muy fáciles de utilizar. Este hay dos. Este no es el tono que más me gustaba de los dos. Es más, ya que estaba a la oferta, pretendía llevarme los dos para tener dos tonos diferentes y poder jugar un poco con los colores. Yo en concreto me he podido hacer con el tono 200. El otro, lo que os digo, estaba súper mega agotado y encima me lo tuvieron que buscar. El que no compré fue el que era como un poco más oscurito. Este es como un poco más bronceador, digamos. Después de iluminadores es que no me puedo aguantar. Me compré estos dos, que además nunca había usado estos en concreto de Kiko y pues ya está bien para saber cómo van. Por una parte tengo este, que es el Glow Fusion. Son las Highlighter Drops, que tenían tres tonos. No me convencían mucho. Este es el que me decía más, llévame a casa que soy de los tuyos. Porque los otros dos, uno era demasiado dorado y el otro era demasiado rosa. De esos rosas que el tornasol te deja como demasiado, demasiado blanco. Entonces no me acababa de convencer. Y este, dentro de que también es bastante rosado, lo vi más tono piel. No lo sé, llamadme loco. Es el número 02. Así que es el intermedio. El que os decía más rosita era el uno y el otro era el dorado, que dejaba ese como subtono amarillo que no me acaba de molar. Y este como que es el tono medio. Pues lo voy a swatchear esto y así. Lo bueno que tienen los iluminadores, que yo tengo iluminadores líquidos de Kiko, es que con muy poca cantidad cunde muchísimo. Y con esto ya tengo para las dos mejillas, para la zona de la punta de la nariz, para incluso el arco de cupido. Porque la verdad es que da para mucho. Así que con luz artificial se ve precioso, se ve húmedo, se ve mojado. Se ve prácticamente como a lo mejor lo que tengo puesto, ¿no? Y después el otro iluminador que también me cogí, pero esta vez en stick, es el Radiant Touch Creamy Sticker Highlighter. Este viene en 10 gramos. Y el... ¿Dónde estás? Y este... En 10.000 litros. Así que en realidad tienen casi casi la misma cantidad de producto. Viene muy parecido al envase, es el mismo que el de en contorno, cosa que no me gusta. Ya os lo hablé de Maquillalia con toda la gama esta que tienen de la empresa Corazona, que hace los packagings de colores muy parecidos. Y evidentemente cuando lo abres ya ves que es uno o es otro. Pero creo que sería mucho más fácil visualmente que no los distinguieran por colores, por formas, por estampados. En fin, esa es una de mis opiniones en cuanto a diferenciar productos. Radiant Touch. También tenía dos y justo el que faltaba era el que no me gustaba. Así que este me ha salido un poco bien. Me gustó mucho al swatchearlo. No soy mucho de iluminadores en crema en este formato stick. Esto sí que no me gusta tanto como a lo mejor los contornos. Y diréis, ¿por qué? Si a ti todos los iluminadores te gustan. Pues sí. La cosa es que una vez me compré uno de Rihanna. Pero creo que el problema era la textura que tenía. Era tan sumamente duro que al aplicarlo directamente en el pómulo con el propio stick me barría mucho toda la base de abajo y me destrozaba todo el proceso que había construido de maquillaje. Entonces este parecía más blandito pero he aprendido la lección y ya directamente lo que hago es aplicarlo por ejemplo aquí, sacarlo de aquí y aplicarlo en la mejilla. El color también es muy bonito, bastante natural. Es quizá menos mojado que el otro. No sé si lo veo como más metálico y este más efecto hidratación y efecto agua pero los dos son preciosos. Definitivamente le veo algo menos de shimmer que al líquido pero bueno, casi ninguno está libre de shimmer así que esto hay que superarlo ya. Y por último y la razón de comprar en Kiko fue porque sobre todo vi este producto de aquí muy recomendado. Es el Kiko Charming Escape Silky Bronzer de 14 gramos. Y tiene bastante buenas críticas, algunas de mis youtubers favoritas lo han enseñado en sus canales y no voy a ser... Ay mira, con un papelito y con un sellito. Ay que bien cuidado. Entonces como me fío bastante pues no solo me he comprado uno sino que me he comprado dos. Porque es que no necesitaba nada más de la tienda. Lo que os dije, no necesitaba nada más y para comprar algo que sé que no me va a gustar o que es probar para tirar el dinero pues ya que este lo han recomendado tanto pues me apetecía tener uno de reposición para cuando se me acabe que será para ya en 2050. No lo pude swatchear porque no tenían el tester de este en concreto como está todo de oferta pues no quieren abrir cosas porque lo que quieren quitarse es de encima. Y por lo menos lo que sí que me gustaba es que era más oscuro que el que sí que tenía tester. Yo creo que con esto algo podría hacer. No es muy oscuro para marcar mucha sombra pero sí lo suficiente como para dejarme ahí un tonito bronceado. No sé, ahora es lo que vamos a ver y a comprobar. Entonces es el número dos. Es el que me va bien a mí. El otro era muy muy claro para mi parecer. Entonces ya que tengo aquí el ticket os voy a decir por cuánto me salió a mí. Claro, en principio con todo lo que compré que eran productos, el más caro eran los bronzers estos que eran 15,99. Entre 15,99 y 9,99 de cada producto ninguno baja a 9,99. En total me hubiera salido la compra por... Ah, no está sumado. No está sumado porque ya directamente lo resta. Pero recuerdo que me dijo algo de 75 euros o así y me quedó todo por 42,97. Así que como podéis ver pues sí que es un ahorro considerable porque esos 30 euros de más están aquí igualmente. Aunque bueno, también habría que ver la estrategia de marketing que hacen para vendernos esto. Pero yo estoy contento porque ha sido como la compra más intensa de las tres empresas con las que he contado para este Black Friday de la que he sacado más producto. Ahora sí, está todo preparado, lo tengo todo ordenado. Voy a empezar a maquillarme para que el vídeo no se haga extenso. Me encanta grabar este tipo de vídeos. Para empezar voy a preparar la piel y diréis, pero no está suficiente ya glowy y la respuesta es sí, pero... Lo que quería hacer es utilizar este primer que a una vez lo he utilizado ya en el canal. Muy allí por los inicios y quería pues seguir utilizando para que no se me ponga malo porque no sé cuánto llevaré esto abierto. En fin, es un primer que me gusta mucho. Ahora ya sí que... Vale, estoy utilizando uno que no estaba estrenado. Es decir, que ya tengo dos abiertos. Este que acabo de estrenar y el que tenía por ahí para acabar. Pues muy bien, Jake, pues así se hacen las cosas pensando. La cosa es que este primer no lo voy a utilizar a modo de hidratación porque no es su función. Tampoco lo voy a utilizar a modo de darme luminosidad porque creo que con esto ya es suficiente. Me están viendo desde el espacio ahora mismo. Y la cosa es que lo voy a utilizar para que la base se quede más enganchadita en el rostro. Así que al final, aunque suene mal decirlo, lo voy a utilizar como si fuera a modo de pegamento. Así es, tal cual. Es de Belly Polygenic y es el Moisturizing Primer, el que es como de color rosita. Ojo que tienen como tres o cuatro gamas. Hay algunas que no me gustan porque no hacen nada. Hay uno que es minimizador de poros y no minimiza una leche. Vale, también me voy a quitar este swatch porque me está dando un poco de toque. Venga. Pues cara hidratada, cara preparada, cara ya con mi pegamento, como lo llamo yo. Y voy a empezar por la base. Lo que decíamos, W7 Just Tinted. Una base natural, en principio con un ácido hialurónico. Este es el tono que me he cogido yo. No sé cuánta me tengo que echar porque no sé cuánta cobertura va a tener esto. En principio no demasiada. Veo el tono más oscuro de lo que me pensaba. ¡Oh, baby! ¡Oh, nena! ¿Preparado para ser un conguito? Bueno, como sabéis, esto a mí no me molesta en exceso. Lo de que sea más oscura. Me molesta más que sea más clara casi. Porque después con correctores y con historias la puedo rebajar. De todas maneras, ya sabéis que yo, cuando me encuentro con este tipo de problemas, lo que hago es utilizar las gotas de estas de ajustes, que son más claras, y que deja la base un poquito más de mi tono. La voy a trabajar con esponja, como suelo hacer siempre. Y ya estoy viendo que es súper mega ligera, apenas cubre. Así que sí, es una especie de, podéis llamarlo si queréis, como una especie de CC Cream, de tinte, de crema con tinte. Pero si necesitáis cubrir grandes imperfecciones, pues creo que se os va a quedar bastante corta esta base. Ostras, por cierto, se me ha olvidado una de las cosas más importantes de enseñaros de Sephora, que esto es lo que de verdad quería con toda mi alma y todo mi corazón. Es esto de aquí, que llevo como meses y meses y meses pensando, esto caerá. Os lo dije, creo que hace un par de vídeos o tres atrás, que era una cosa, ay, perdón, que era una cosa que tenía muchísimas, muchísimas ganas de utilizar, que es esta crema de aquí. Esta sí que es una CC Cream, también, bueno, esta sí que es, no, esta es una CC Cream como casi lo que me estoy utilizando ahora. Es la CC Cream de Herborian, la de Centella Asiática, que tiene muy buenas críticas. Entonces esto lo voy a probar en un próximo vídeo, porque es un producto bastante carete. Pensad que esto es solo 15 mililitros, me ha costado alrededor de 21 o 22 euros. ¿Cómo estoy pasando? Sí, creo que es eso. Porque la grande, la que supongo que tendrá tamaño de base de maquillaje, la de 30 mililitros, se va casi rozando los 40 y es como, girl, relájate. Es este tipo de CC Creams que son blancas, que llevan micropigmentos, que una vez empiezas a trabajarlo con la piel te dan como tu tono perfecto, hacen que la piel se te vea radiante, como que es una perfeccionadora. Entonces he escuchado maravillas y diréis, pero si tú no eres de bases fuertes. Sí, la verdad es que soy de bases fuertes, de estas que me dejan como la cara cementada y que me tapa mucho las imperfecciones. Aunque por lo menos a mí me gusta que si me maquillo se me vea maquillado. Ya que lo hago, por lo menos que se vea la obra de arte. Pero por otra parte, seamos realistas, no me maquillo siempre para salir a la calle. Y cuando lo hago, pero no tengo demasiado tiempo, sí que acudo más a este tipo de productos rollo BB Creams, CC Creams, cremas de color. Ya sabéis que yo soy súper fan de una crema hidratante de Origins, que es la Monstruizer Tinted o algo así. Y creo que tienen algo que ver, porque también es una crema blanca que una vez la trabajas empieza a desprender ese tipo de pigmento. O sea que creo que son dos productos bastante parecidos. Y como me gusta tanto la otra, no descarto hacer media cara de la de Origins y media cara de la de Herborian. A ver si son bastante parecidas y con cuál me siento más cómodo. Porque si es así, pues mira, ya sé que son dos productos bastante iguales. A ver qué ofrece uno y qué ofrece el otro. Bueno, el tono no es súper mega horrible de esta base. Pero veis, es una base pues muy eso, ¿no? Muy de tinte porque yo no tengo grandes, grandes imperfecciones. Pero una de las cosas que sí que sufre mi piel es que esta parte pues es un poco más rojita. Tengo como ese colorete natural ya en mi piel, que para taparlo pues ahora mismo estoy utilizando una segunda capa. Y además os tengo que decir que no es una base. Vamos a llamarlo base porque no sé muy bien cómo definir este producto. Esta tinte, voy a llamarle tinte. Y así nos entendemos todo, ¿vale? Como este tinte no es modulable. O sea, aunque yo intente poner una segunda capa para tapar estas rojeces, las que os digo que tengo, no las tapa. Sigue dejándolas pues ahí, ¿no? Como una capa más liviana, una capa más ligerita, más finita. Pero no acaba de tapar nada. Fijaros que la barba casi es como si la tuviera. La verdad es que hoy no tengo una barba demasiado corta. Pero no. Si queréis tapar imperfecciones y utilizar una base de alta cobertura, esta no creo que os guste. Aunque tampoco creo que es imperceptible, ¿eh? Hace lo suyo. Creo que se nota cómo tenía el tono de la piel al principio del vídeo y cómo la tengo ahora. Como podéis ver, tampoco es una base matificante porque me ha dejado, me ha respetado bastante el brillo que ya tenía mi piel por debajo. Así que es un tinte que tampoco, creo que no le hace afectar a cómo tienes preparada la piel por debajo. A veces preparamos la piel de una manera y con las cosas que nos empezamos a echar encima, acaba siendo de otra. Así que bueno, lo veo correcto, lo veo yas. Bueno, pues así me ha dejado la piel este tinte. Ni bien ni mal. Basable, como para utilizar una PP Cream completamente. Exactamente, no le veo ninguna diferencia a eso. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar mi corrector de Tarte porque no tengo ningún corrector que haya comprado en este Black Friday y los correctores que no son de alta gama los tengo en mi maletín y lo tengo en el coche, que llevan ahí desde el fin de semana, desde cuando tuve el evento. No me acuerdo de coger el maletín de maquillaje. Evidentemente ese corrector de Tarte sí que es muy muy cubriente. Entonces hoy justo no he querido utilizar mucho porque sí me va a cubrir más el corrector que la base casi. Así que lo voy a dejar así, bastante neutral también. Y eso lo voy a aplicar hoy en la parte de la ojera. No voy a hacer más cosas porque a ver si me va a cubrir más en las partes que lo voy a echar que la propia base, que el propio tinte este que hemos utilizado. Vale, ahora tengo el problema que no me había dado cuenta, me he dado cuenta ahora, no mientras los presentaba, que tengo dos productos para sellar. Entonces, hago mitad y mitad. Va así. Voy a empezar por el de Kiko. Me lo voy a aplicar en mi lado derecho de la cara, que creo que es vuestro izquierdo en la pantalla. No sé si usar esto. De perdidos al río. A ver qué tal funcionan estos polvos para sellar de Kiko. Me encanta que venga espejito, la verdad. Estos polvos para sellar me los he cogido con un poquito de color porque siempre me gusta añadirle, si no es la base ya suficientemente cubriente, me gusta añadirles un poquito más de color, una capita más, ni que sea de polvo con color, para acabar de darle un extra de cobertura. Entonces, claro, son muy diferentes estos polvos a los de W7 porque los de W7 en principio son polvos de arroz simplemente para sellar, para matificar, etc. En cambio, estos lo que tienen de diferente es que aplican como esa parte de un poquito más de cobertura. Entonces, no son comparables. Son dos cosas diferentes, pero bueno, aún así me apetece probarlos. Fijaros qué diferencia entre un lado mate y un lado no matificado. Esto va un poco a día, si os tomo un poco más a gustos. A mí es que me gustan los dos, la verdad. Depende del lugar y de la ocasión. Vale, voy a utilizar en mi otro lado de la cara estos polvos que hemos dicho que eran de W7, los Tokyo Rice Powder, que vienen con un plástico que no encuentro el abre fácil aquí. Son de estos que vienen con estos agujeritos para irlos poniendo. Yo los pongo en la tapa. He visto a gente haciéndolo directamente como en el envase, pero yo utilizo la tapa como la plataforma y lo que hago es así. Lo he hecho un poquito aquí. Y una vez están aquí, con esto es suficiente, con la brochita, voy a utilizar esta de nabla, que es la de sellar. Ya los remuevo bien y los esparzo bien primero por la brochita. Vamos a ver qué tal estos polvos. No sé, voy a utilizar igualmente, aunque me veáis con el envase de Kiko, no los estoy utilizando. Ya los de Kiko solo los voy a utilizar para el espejo. Bueno, pues bien, lo que os decía, no tienen color, pero su función la hacen bastante bien, me están enseñando bastante bien. Y no sé si me gustan más estos que a lo mejor los típicos que tienen ellos. Que son como con un color así más amarillento. Entonces, evidentemente podéis notar como mi parte derecha de la cara está un poquito más oscura que la izquierda, porque con esto solo hemos sellado. Ya no están los brillos, han desaparecido por completo. Y con esta parte de sellar hemos aplicado esa cobertura con el tono que he cogido, que evidentemente a lo mejor, me iría mejor uno más claro. O no, porque los tonos a veces dan unos saltos que son para flipar. Bueno, pues oye, de momento vamos bien. No tengo ningún todavía producto desastroso. Sí que es verdad que la base no es lo que yo suelo utilizar, porque mis gustos son de cobertura más alta, pero no me ha acabado de desagradar tampoco. La veo muy natural, que al final es supongo que lo que pretende. Vale, vamos a pasar con el contorno en crema. Voy a utilizar evidentemente que el Skull Touch. Espero que no me arranque la base de abajo. Es muy, muy sutil. Se parece tanto a mi tono de piel que, bueno, la ventaja es eso, que se va a ver como muy, muy natural. La desventaja, pues que este es el límite, porque esto sí que no es modulable, el color es el color. Por utilizar más no se me va a ver más oscuro. Pero bueno, no me parece del todo un desastre. Se ve que por lo menos puedo construir una especie de sombrita por aquí y a ver si la acabo de poder definir más con el de polvo, que es el que voy a utilizar encima para sellar. Voy a esculpirme un pelín la nariz hoy también, por aquí, y voy a darme algunos toquecitos para enmarcar un poco más el rostro, por aquí. Mira, voy a sacar todo el producto para que veáis cuánto trae, porque sí, sí, muy bien lo de los 10 gramos, pero ¿cuántos son 10 gramos? Pues estos son 10 gramos. Me gusta mucho el resultado de contornear cuando también enmarcamos la frente, pero me da un coraje como meter el maquillaje dentro del pelo en esa zona como del cuero cabelludo, que no sé, le tengo como mucha manía, no me gusta nada hacer eso. Creo que lo ensuciamos y que le afecta negativamente la raíz del pelo, no sé por qué. Siempre es una zona que si puedo evitar, la evito. Bueno, evidentemente no estoy muy dentro de mi mood y de mi tono, ¿eh? Tengo como dos tonos considerablemente de más, pero oye, las reglas están para romperlas, ¿vale? Pues así se vería la piel con todo un poco contorneado y sobre todo tengo fe y esperanzas en que con el contorno en crema pueda enfatizarlo un poco, porque así casi que me veo lo mismo que si llevara base y ya. Entonces, vamos allá. No sé esto cuánto pigmentará, me parece súper bonito, el dibujito aquí como en relieve. Y a ver qué tal. Oye, pues sí, pues le da un poquito más de potencia, creo yo. No es como el mismo tono del contorno en crema, sino que acaba de oscurecerlo y de broncearlo un poquito más. Sí, sí. Cosa positiva que le veo a este contorno es que no, creo que no se ve un tono demasiado anaranjado ni demasiado grisáceo. Creo que es un tono bien, un tono bastante natural, como si estuvieras de verdad moreno y esas partes en tu piel se hubieran bronceado más por simplemente el efecto del sol. La verdad es que yo en esto soy un poco más exagerado. A mí si tuviera un pelín más de color, si se notara un poquito más, estaría más contento. Vale, pues así vamos. Y ahora lo último que voy a hacer va a ser todo el tema... Bueno, no sé si contornear un poquito por aquí también. Y lo último que me queda por hacer son los iluminadores, que ya sabéis que, como os he dicho, tengo tanto este como el de stick. Voy a utilizar también uno en cada lado, porque sí, porque para esto sí que soy. Entonces, del de líquido, voy a intentar echar menos de una gota, que ya me diréis eso como es posible. Mira, esta gota que está cayendo, me da lástima porque es que va a sobrar un montón. De verdad que, es verdad que los iluminadores del líquido, si están bien formulados y están bien hechos, te duran una eternidad. Es una buena parte en el maquillaje la que invertir, porque la verdad es que sale a cuenta, porque utilizas tan poco y da tantos de sí. Voy a utilizar el lí... ¡WALA! ¡Madre mía! Sí, 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 sí. Esto es lo que busco yo. ¡Madre mía! Ya estáis viendo. Si buscáis un iluminador potente, aquí lo tenéis. También os digo que supongo que se puede modular un poco, en plan, si en vez de coger directamente como cojo yo, que cojo una minigota de la minigota que he utilizado, de la minigota, de la minigota, de la minigota, entonces a lo mejor sí que difuminándolo primero un poco en la mano y aplicándolo después, poder irlo construyendo. ¡Ah! ¿Sabéis lo que estoy notando? Que se ha secado y se ha sentado. Está seco. Aunque lo veáis brillar, está seco. Y eso es muy buena noticia, sobre todo para la gente, tanto chicos como chicas, que tenéis el pelo largo y a veces con el viento, estos tipos de iluminadores líquidos que les cuesta bastante desecarse. Si es que se secan, si empiezan a venir los pelos por aquí, se enganchan, porque al final no deja de ser como una especie de bálsamo, un producto pegajoso que atrapa ese pelo. Este se ha secado, lo digo porque creo que es una buena característica para tenerla en cuenta y no me digáis que no es bonito. Parte negativa de que se seque, de que como lo trabajes como yo, que vas hablando, te lo aplicas, paras, pues después difícilmente puedes cambiar la forma que le hayas dado, que es lo que me está pasando. Pero bueno, creo que ni tan mal. Oye, me gusta, me gusta mucho y con esta camiseta creo que me va muy bien este iluminador hoy. Y mirad, todo lo que me ha sobrado lo veis potente, no sé si con este que voy a poder aprovecharlo menos a hacerme por ejemplo esta zona de aquí, que esta sí que me gusta que no sea demasiado flipada. Un poquito por aquí, arquito de cupido. Pero veis, es que me sigue sobrando una barbaridad. Mira, todo lo que puedo iluminar todavía con esta minigota que he intentado hacer. ¡Ya! Y ahora voy a por el de esculpir que como os he dicho he aprendido la lección, entonces voy a aplicarme... Mira, ¿veis lo que me está pasando? Que no he cogido el iluminador, que he cogido el contorno porque es que son del mismo color. Entonces, una persona normal no nos confundiría, pero yo con estos focos, esta luz, pues no veo. Veo menos que Pepe Leche. Esa frase es muy de mi abuela, Lo mismo, veis que de producto trae lo mismo que el contorno. Y voy a hacer lo que os digo que he aprendido en la vida que es aplicarme primero un poquito, aunque es bastante ligero, no sé si atreverme. Es que el trauma es... ¿Sabéis si está permitido casarse con un iluminador? Porque tendría unos cuantos iluminadores pretendientes, la verdad. Qué bonito es, además es de estos que al no darte la luz no se ve cómo es el subtono debajo, en plan, menudo tisne. Desaparece. ¿Aparece? Desaparece. ¿Aparece? Desaparece. Pues aparece, pero en mí. A ver. Miedo. ¡Qué guay es! Me encanta. Y en principio no me ha levantado demasiado la base, así que voy a utilizar también para el arco de la ceja. Que es una zona donde no suelo iluminar demasiado. Y evidentemente una vez lo aplicas no se queda esta silla, ¿eh? Hay que difuminar un poco, así que vamos a blendear con el dedo mismo. Se difumina bastante bien y este pues tiene menos potencia, pero es probable que se pueda modular y darle un efecto para que de aquí pasemos aquí. Bueno, así tenéis un poco la noche y el día. Así por una parte tenéis un iluminador que es como más sutil, más lleva iluminador o es la crema que se ha echado. Como me habéis visto al principio del vídeo, en plan de que la piel está hidratada ya, creo que muy bien por esa parte. Y este, que es más destellante, que es más, es que además pesa más, viene más compacto, viene con ganas de reventar y es que lo que hace es reventar y eso que me lo he difuminado para bajarlo un poquito, pero ya lo habéis visto al principio. Así que ya está, esto sería todo. Me sprayaría la cara pero no sé dónde tengo los sprays después de toda esta liada así que yo creo que por hoy y por ahora esto ya está bastante bien. ¿Qué os ha parecido el look? ¿Qué os han parecido los productos? ¿Y qué os ha parecido el tipo de rebaja, descuento, promoción? Si os vais a hacer con algo de lo que os he enseñado por aquí, por favor ponérmelo por abajo que así sabré que os he ayudado a encontrar diferentes cosas. Y hasta aquí el vídeo. Si eres nuevo o nuevo en el canal, bienvenida, bienvenido. Yo soy Jake de Jake Up Makeup y suscríbete al canal si no lo estás porque qué locura sería no estarlo. Activa esta campanita para que YouTube te avise siempre de que subo vídeo y tú también puedes hacer esa campanita mía. Envíale este vídeo a todas las personas que quieras, que consideres que les pueda gustar el mundo del maquillaje, que ahora estén un poco indecisos con todo el tema este del Black Friday, de las rebajas, este tipo de productos también los podemos utilizar para tenerlo en mente en las rebajas por reyes, las rebajas de principios de año. Así que espero haberos descubierto algo o por lo menos haberos enseñado cosas que no conocíais. Yo por ejemplo así ha sido, creo que todo lo que he utilizado hoy era de novedad, evidentemente menos mis brochas, mis esponjas y menos el Shape Tape de Tarte, que esto lo debería conocer todo el mundo entero. Por todo lo demás, si te ha gustado el vídeo por favor dale a me gusta y te espero aquí abajo en comentarios para saber cuáles han sido tus opiniones tanto de mi Black Friday como de lo que quieras. Tú coméntame por ahí y echamos una charlita corta de unos segundos. Nos vemos en un vídeo muy próximo. See you soon.